Es un hombre, sí, y yo le quiero, pues primero con los buenos días, agradecerle que reciba la llamada a preguntarle ¿Cómo está, don Venus William Serena? Sí, buenos días a usted y a toda su respetable audiencia. Ajá. ¿Cómo ve, Leva? Pues muy bien. Oiga, yo quería saber usted, ¿qué opina del triunfo de los colombianos en Wimbledon? No, pues muy excelente, realmente de marido excelente. Yo pienso de que lo importante es que demostremos ante el mundo que somos los mejores en el tenis, así como yo, que soy un auténtico representante del deporte blanco. Ah, qué bueno. Oiga, don Venus William Serena, ¿a usted alguna vez lo han invitado a participar en algún torneo de estos internacionales así famosos? Bueno, don Carlos, a mí me invitaron a un torneo en Estados Unidos por allá, pero en esos torneos de por allá es muy duro el raqueteo. Sí, es muy duro, muy duro el raqueteo con esos tenistas internacionales. No, el raqueteo de los poligías gringos, porque en el aeropuerto de Bogotá los revían a uno por todos lados. ¿Cómo era que una vez en una requisa me descubrieron una hernia y un tumor en la próstata? ¿Qué? ¿Qué sé? Le vieron duro en esa maqueteada. Pero bueno, quedó bien requisadito, lo importante. Oiga, ¿qué opina a propósito del tenis femenino? Bueno, el tema del tenis femenino es un tema muy complicado porque es muy duro. Por ejemplo, mi hermana sufrió mucho por el cambio de bolas. Por el cambio de bolas, usualmente se da después de siete games, sufrió mucho por el cambio de bolas. ¿Por qué? O sea, ¿su hermana también es tenista? No, ella es transsexual. No sabe qué, se hizo quitar las bolas y usted viera cómo sufre esa pelada. Ay, qué pesada. Oiga María, oígame don Venus William Serena, usted como tenista aficionado, pues que está haciendo el tránsito a profesional, ¿cuál es el tenista así más importante, con el que se identifica un referente suyo? Bueno, pues trata de puertita que yo me identifique, yo me identifico mucho con Roger. Ah, ¿se identifica con Roger Federer? No, no, con Roger Martínez, es que yo también tengo una demanda por alimentos. ¡Ah, no!